Hola, me llamo Sara y en el vídeo de hoy vamos a aprender con el ukelele el ritmo BA, BA, SU, SU, BA, SU. Y además te voy a dar cuatro acordes que te van a servir para un montón de canciones. Para este ritmo vamos a poner, por ejemplo, el DO para poder tocarlo y vamos a llamar a las bajadas, BA, y a las subidas, SU. De esta forma, pues lo vamos a hacer. BA, BA, SU, SU, BA, SU. Es decir, hacemos una bajada, bajada y subida, subida, bajada y subida. 1, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 1, 2, 1, 2, 3. Va, BA, SU, SU, BA, SU. Va, BA, SU, SU, BA, SU. Vamos a hacer cuatro tiempos seguidos. SU, SU, BA, SU. Va, BA, SU, SU, BA, SU. El tercero. BA, SU, SU, BA, SU. Y al último. BA, SU, SU, BA, SU. Eso es. Y ahora podemos hacerlo un poquito más rápido. Vamos a ir subiendo la velocidad poquito a poco. BA, BA, SU, SU, BA, SU. BA, SU, BA, SU. SU, BA, SU, BA, SU. BA, BA, SU, SU, BA, SU. BA, SU, BA, SU, BA, SU, BA, SU. BA, SU, BA, SU, BA, SU. Así sería el ritmo, un poquito más rápido y estos acordes que acabas de ver son los cuatro acordes que vamos a aprender. El acorde de Do. Un dedito en el tercer traste de la primera cuerda. El acorde de Sol. Ponemos el dedo 1 en el segundo traste de la tercera cuerda. El dedo 2 en el segundo traste de la primera cuerda. Y el dedo 3 en el tercer traste de la segunda cuerda. Sol. El La menor, que es poner un dedo en el segundo traste de la cuarta cuerda. Y el Fa, que es igual que el La menor, añadiendo un dedo en el primer traste de la segunda cuerda. Es decir, Do. Sol. La menor. Y Fa. Esta estructura de acordes se utiliza para muchísimas canciones. Hay veces que se toca en distintas tonalidades y puede sonar más agudo, más grave, pero la estructura es la misma. Así que vamos a hacer una prueba y os voy a proponer una cosilla al terminar. Empezamos con el Do. ¿Qué podemos hacer, por ejemplo? No, 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 no. No, 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 no. Enseñen. Mi. Es. All of you love your dreams and all of your actions All of your perfect imperfections You're beautiful You're beautiful Es la noche del amor Y así podemos seguir un montón Así que ahora lo que os propongo es que intentéis investigar, empecéis a tocar esta combinación de acordes Y veáis qué canciones se os vienen a la cabeza y las dejéis en los comentarios Así todos luego podemos hacer una recopilación y ponernos a tocar ahí y cambiar de canción como acabo de hacer yo Y hacemos ahí un remix de los acordes do, sol, la, fa Una canción que se llame dos son la fa, con trocitos de canciones Así que bueno, esto sería todo, espero que te haya quedado claro el ba, basú, subasú Pero si todavía te sale un poco regulín y necesitas practicar Te recomiendo que vuelvas atrás en el vídeo y pongas otra vez la primera parte Para que lo vayas practicando despacito hasta que te quede perfecto Te recuerdo que abajo en la descripción puedes ver un enlace directo al libro de ukelele en 15 días Que es un libro para aprender a tocar el ukelele pues de una forma fácil y rápida Así que abajo tienes el enlace para que tú no te quedes sin el tuyo Como siempre estás invitadísimo a dejar tu comentario Ya sabes que puedes dejar todas las canciones que se te vengan a la cabeza con estos acordes O decir pues si te ha gustado, si no, si tienes alguna propuesta para algún vídeo tutorial o cualquier cosa Así que nada, hasta luego Mientras estaba editando este vídeo que acabáis de ver Alguien que estaba a mi lado me ha preguntado que si había hecho el vídeo Por el grupo de The Access of Awesome que tiene una canción que se llama Cuatro Acordes Que va sobre esto, o sea son cuatro acordes y van cantando un montón de canciones Y la verdad es que no lo había visto el vídeo, lo acabo de ver y es muy chulo Y como el vídeo creo que es del año 2011 Pues probablemente fueran los primeros que popularizasen esto de los cuatro acordes Cantar muchas canciones y tal Así que bueno, si lo queréis ver pues os lo recomiendo Y hasta Era un añadido de final de vídeo ¡Hasta luego!